Bueno, señor, buenos días. Reaparecías después de la lesión. ¿Con qué sensaciones, Josep? Pues buenas. Al final me quería reencontrar un poco con esas sensaciones que había perdido durante este tramo que he estado lesionado, que se hizo un poco más largo de lo esperado y bueno, contento por volver a reaparecer y encontrarme bien. Por su misma cita, Valladolid, se está jugando el ascenso directo a primera división. ¿Crees que esto le puede aumentar la presión en su juego o no? Bueno, evidentemente tendrán presión, pero creo que al final es una presión buena. Es un equipo que está aspirando a poder subir a primera división, entonces me imagino que la motivación será máxima para ellos. Entonces, nosotros también, nuestra motivación es máxima porque nosotros también nos estamos jugando mucho, y qué mejor manera que hacer un buen partido ahí en Zorrilla contra un gran rival. Bueno, Pucel es el máximo goleador de la liga, es el equipo que menos goles encaja en casa. ¿Cómo lo ves? ¿Un equipo equilibrado en todas las facetas del juego? ¿Qué destacarías del cuadro de Pacheta? Sí, bueno, un equipazo. En todas las líneas tiene grandes jugadores, como conjunto también funciona muy bien, entonces será un reto bonito para nosotros. Bueno, lleváis 11 puntos o la verdad 12 al descenso, a falta de 9 jornadas. Yo no sé si ya miráis a esa zona media donde estáis 7 equipos en 3 puntos o todavía miráis hacia abajo. Bueno, nosotros desde el principio de temporada el objetivo ha sido la permanencia. Evidentemente tenemos un colchón bastante amplio, pero hasta que no consideramos la permanencia matemáticamente, pues no queremos mirar hacia arriba. Evidentemente estamos más cerca de la parte de arriba, pero nosotros lo que queremos certificar cuanto antes es esa permanencia. Hola, Josep. Precisamente ahora claras de la permanencia. No sé si la cifra es en 50 puntos, si no te pones una cifra. No nos ponemos cifras porque cada año varía en un punto o en dos puntos, entonces nosotros nos centramos en ir en el día a día y, bueno, ya como he comentado antes, pues este fin de semana tenemos un reto muy bonito que, bueno, esperemos sacar algo positivo de allí. Lo individual es el tercero con más minutos del equipo, has marcado goles. Bueno, salvo esta pequeña lesión. No sé si estás muy satisfecho con todo lo demás que te ha pasado esta temporada. Sí, sí, evidentemente estoy satisfecho con el trabajo que he hecho hasta ahora, pero bueno, quedan nueve partidos y quiero más. Todo el equipo queremos más. Queremos seguir con este trabajo tan bueno que estamos haciendo y, bueno, nos quedan nueve partidos para seguir haciéndolo. Solo una vez esta temporada el equipo ha perdido dos partidos seguidos. No sé si eso te hace ver ya lo fácil que relacionáis a una derrota, ¿no? La cabeza, lo bien que funciona en el equipo, que nadie queda tocado después de perder un encuentro. Sí, evidentemente es un deporte, es fútbol, puede pasar una derrota y lo que tratamos es de levantarnos al día siguiente y enfocarnos ya en el partido siguiente. Tenemos un partido muy bonito por jugar en Zorrilla contra un equipazo, como nos pasó la semana pasada en Eibar y, bueno, será un reto bonito. Muy buenas, Josep. Sois tres prácticamente jugadores en el centro del campo, bueno, más Fernando Seohane, pero tres que estáis contando mucho, ¿no? Con la llegada de Clavería, supongo que será una competencia muy buena, ¿no? Para todos, ¿no? Que vayáis bailando unos y otros en ese centro del campo. Sí, evidentemente cuantos más jugadores tengamos y de calidad, pues mejor le irá al equipo. Aumenta esa competencia, cada uno quiere ganarse el puesto y, bueno, pues al final lo que queremos es ponerse lo difícil al entrenador para que él, pues tenga las mayores opciones posibles y que cada uno, pues lo haga bien cuando le toque. ¿Cómo estáis viendo al nuevo, a Paul? ¿Se está dotando bien? ¿Ya lo veis a lo mejor para que vaya teniendo minutos? ¿Cómo lo estáis viendo? Bien, bien, es un chico que tiene mucha calidad en la salida de balón, es fuerte, entonces yo creo que nos ayudará. Se está adaptando muy bien desde el primer día, nosotros también le estamos facilitando un poco esa llegada, que no es fácil llegar a estas alturas de la temporada, entonces, bueno, yo creo que cuando le toque, pues lo va a hacer muy bien. ¡Gracias!